Y la innovación llegó a Guayaquil y es que la cadena ecuatoriana de restaurantes Kobe, Sushi & Rolls tiene una nueva integrante en su staff. Se trata de la primera mesera robot de la ciudad que permite que los comensales tengan una experiencia futurista o que se sientan como si estuvieran en Japón, donde ya es muy usada esta tecnología. Nuestro equipo de producción tuvo la oportunidad de conocerla. Kobe Tina es el nombre de la nueva mesera que recibe a los clientes que visitan el local de Urdeza de Kobe Sushi. Se trata de un moderno robot que fue implementado para brindar a los comensales una experiencia futurista tal como lo hacen los restaurantes de sushi en Japón. Alineados con el proceso de innovación constante, hemos implementado una nueva tecnología en Kobe Sushi & Rolls que se denomina Hy-Bot. Este es un robot que se une al equipo de Kobe Urdez con el propósito de dar soporte en las actividades diarias del restaurante. Además de recibir a los clientes, Kobe Tina los lleva a su mesa, les toma la orden y luego le entrega los platillos. Kobe Tina es un robot que mide 1 metro 45, tiene una capacidad de peso de 65 kilogramos, tiene cuatro bandezas, tiene cámaras en 3D, tiene sensores de movimiento. Estas características tecnológicas le permiten desplazarse sin problema por el local. Además, tiene incorporados comandos de voz, lo que hace posible que hable con los comensales y si alguien está de cumpleaños, hasta puede cantarle y felicitarlo. Ha sido una gran experiencia en realidad porque hemos visto retorno de clientes, los han visitado para tener esa atención de Kobe Tina. Esta llamativa innovación es parte del crecimiento de Kobe en Ecuador. En realidad es un crecimiento interesante ya que tenemos 12 locales en Quito, 5 en Guayaquil, 1 en Manta y estamos próximos de abrir un restaurante en Cuenca. Hemos llegado a todo nivel de clientes, ahora nos conocen mucho más, somos más asequibles y tenemos planes para el 2024 de seguir creciendo como marca. En los próximos meses, la marca tiene proyectado implementar más meseras robots en otros locales a nivel nacional, para que esta experiencia futurista pueda ser disfrutada por más comensales. En el contexto de su décimo aniversario compitiendo en el Rally Dakar, Sebastián Goyazamín fue distinguido con la huella de mucho mejor Ecuador, marcando un hito al convertirse en el primer deportista ecuatoriano en recibir esta insignia. Veamos. En el mes de enero, Sebastián Goyazamín, el piloto ecuatoriano de Dakar, tuvo una destacada participación en el reconocido Rally Dakar celebrado en Arabia Saudita. Esto motivó a que la corporación Mucho Mejor Ecuador le otorgara esta importante distinción, presentándolo oficialmente como el primer deportista embajador de la corporación. En un evento hace pocos días, Mónica Malo, directora ejecutiva de Mucho Mejor Ecuador, le otorgó la placa y enfatizó que a través de este tipo de reconocimientos, fortalecemos nuestra identidad nacional y fomentamos el sentimiento de unidad ecuatoriana. Por su parte, el deportista manifestó que es un honor ser parte de Mucho Mejor Ecuador, que esta distinción es un logro para todos los ecuatorianos, marcando el camino hacia la excelencia y respaldando la calidad de la producción nacional. Huellas Amin también se compromete a promover a Ecuador, mostrando su pasión, orgullo y compromiso por un futuro mejor. Esta alianza entre Sebastián Huellas Amin y Mucho Mejor Ecuador, refleja un compromiso continuo para trabajar por un país que no solo ofrece productos de calidad, sino que también eleva su reputación internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!